amigos we still celebrate my cousin's birthday now we make some carne asada guacamole frijoles con chorizo siéntense y que mas que vamos a hacer unas cebollitas unas quesadillas vamos a hacer de todo esto es todo lo que ocupa esto era un limoncito pero no con mas jugo porque te voy a valer pura madre van en chinganas tomate tomatoes para la salsation así caliente para que se tosten los chilitos también para que unas sillas ahí para que quede picosito esta madre y aquí el cumpleañera haciendo el guacamolito casi me olvidé de los tomatillos los verdes verdes que siga la cebollita voy a mostrarles como hacer la perfecta ponerle un poco de botón a esa un poco de huevo vacdos MS guacamole haganse polluz Ponlo en el asad de la grilla, así que por la vez que cocinas todas las carne asada, esto debe ser como las tiendas de la mujer, y recuerda, si te vas, no te salgas de tu table. Para el otro, eléjate de su madre. Vamos a hacer la carne asada en el próximo video. Un snack de carne asada. ¿Ya sigue el primero? Mira, siéntale el guacamolito. Tres horas después. Están echando su limoncito, su red pepper crush, ya echando su lexita. ¿Ya echaste chile güey? Ajito. Para el chile, para que le salga de las... 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 Ayayay. Para que le salga de las... Para que le salga de las... Pero... ¿Se le salga de las manos, Primo? Ayer. ¿Uy ayer? ¿Uy ayer? ¿Uy ayer? los bistecitos tu salecita de limón tu salecita de limón porque el hijo de su puta madre que me agañó el otro día que los bistecitos no ocupan más pues lo voy a tener que hacer como yo nunca he cocinado pues no sabía pero voy a decir que el bistecito tiene que ser este más grueso siéntate este es el mío ahora si estamos en la comida ahora ni siquiera empezaste el video vamos a comer bien la gusto salsita, frijolito, cebollita, guacamole vamos a comer nos vamos a comer